Cuando no hay democracia, cuando son los grupos de intereses creados los que imponen a las autoridades. Lo que pasó... Bueno, no puedo hablar de eso. Si imponen a una autoridad, pues va a ser un pelele, un títere. Y va a estar al servicio de quien lo impuso. Cuando es el pueblo el que elige libremente, pues la autoridad está fortalecida y no hay ningún grupo de interés creado que pueda estar por encima del interés general, del interés superior, del interés del pueblo, del interés de la nación.